¿Ves? Este rayón no estaba aquí. Joven, pero yo no puedo haberlo hecho. Aparte, se ve como que tiene un rayón aquí. A ver, a ver, a este para allá. No quiero que toques mi coche. Por eso no quería que lo lavaras. Pero tendrás que hacerte un favor. Pero señor, yo ya me los gané lavando el carro. Pero esto es algo que no cualquiera te lo va a dar. No entiendo, pero... ¿Qué tendría que hacer? Si te los quieres ganar... ¿Me vas a besar los pies? ¿Entonces qué, mi amor? ¿Sigue en pie la propuesta de irnos a Europa? ¿Para viajar por todo el mundo? ¿Pero cómo, amor? ¿Todavía tienes dinero después de la super fiesta que acabas de dar en tu casa? Ay, por favor, mi amor. Tengo dinero para eso y para mucho más. Bueno, está bien. Vamos. Pero no, amor. Porque no tengo ropa para ese viaje. Ay, no te preocupes, mi amor. Ahorita vamos al centro comercial y te compro todo lo que quieras. Bueno, mi amor. Pero yo ya sé a dónde quiero que me lleves. Ay, bueno, mi amor. A donde tú quieras. ¡Guau! Jefe, ¿le puedo lavar su carro? ¿Lavar mi carro? ¿Con ese trapito y esa cubeta? Jefe, pero le aseguro que si usted me da el permiso, le aseguro que se lo dejo limpiecito. Pero, amor, déjalo que lo lave. No pasa nada. Mira, de todas maneras, ya le hace falta una desempolvadita al carro, hombre. ¿Qué tanto te puede cobrar? Es que a mí no me preocupa cuánto cobra este vago. A mí lo que me preocupa es que le pueda hacer un rayón a mi carro. Señor, pero yo no soy ningún vago. Ay, a ver, a ver, no te metas. No estoy hablando contigo. Ya, amor, tranquilo. Deja que lo hagas, ¿sí? Veo que te interesa que trabaje este vago, ¿verdad? Pero bueno, está bien, lávalo. Pero una cosa si te digo, un solo rayón que le hagas, ¿te vas a meter en serios problemas, eh? Claro que sí, le aseguro que todo va a salir bien. Se lo voy a dejar como usted dice. Ya, amor, vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, a mí me toca lidiar con ese tipo de gente que no está muy contenta con su vida. Pero chamba, chamba. Así que vamos a darle. ¡Wow! Vamos a ver qué hizo este vago con el coche, a ver. Jefe, listo, mira. Ya quedó su carro. Limpiacito, mira. A ver. No, no. ¿Y este rayón qué? Amor, ¿qué pasa? Jefe, pero... ¿De qué me está hablando? ¿Ves? Este rayón no estaba aquí. Joven, pero yo no puedo haberlo hecho. Aparte, se ve como que tiene un rayón aquí. A ver, a ver, hazte para allá. No quiero que toques mi coche. Por eso no quería que lo lavaras. Amor, pero acuérdate que la otra... ¡Shh! Cállate. Jefe, pues... Ni modo. Ahora lo tendré que llevar al carrocero. Jefe, pues... Van a ser 40 pesos. ¿Cómo que 40 pesos? No te voy a pagar nada. Es que, señor, le prometo que yo no he sido. Además, necesito dinero para poder desayunar. Mira, ahorrate tu disculpa. Yo no la necesito. Y si quieres ganarte el dinero, tendrás que hacer algo. Pero, señor, yo no tengo dinero para pagar esto. Ya, ya, olvida eso. Y mira, te voy a ofrecer algo como esto. Pero tendrás que hacerme un favor. Pero, señor, yo ya me los gané lavando el carro. Pero esto es algo que no cualquiera te lo va a dar. No entiendo, pero... ¿Qué tendría que hacer? Si te los quieres ganar... ¿Me vas a besar los pies? Pero, Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ay, mira, Saray, cállate. Y mejor súbete al coche, por favor. Súbete. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Lo vas a hacer o no? 500 pesos. Pues bueno, está bien. Lo voy a hacer. Bueno, señor, ¿me vas a dar los 500 pesos? Ay, no. Qué urgido estás de dinero, güey. Pero una sola cosa. Para darte tus 500 pesos ya. Mira, dale una vuelta al parque. Solamente una vuelta le vas a dar. Y aquí te vas a estar esperando tus 500 pesos, mira. Aquí me voy a quedar yo. Pero nada más una vuelta. Sí, solamente una. Bueno, está bien. Lo voy a hacer. Ah, no puede ser. Me hizo caso. Qué iluso este vago. Pero, ¿a dónde vamos? ¿No le vas a dar el dinero a ese muchacho? No le daré nada a ese vago. Solo me divertía con él. No, no puede ser que seas tan malo. Ay, tú siempre con lo mismo. Arruinando las cosas. Ay, qué amargada eres. ¿Sabes qué? Vámonos ya. Señor. ¡Mi dinero! No puede ser. Se fue sin pagarme y además. Me humilló y se rió de mí. Ay, amor. Muchas gracias por traerme a comprar ropa. De verdad que sí lo necesitaba. Ay, mi amor. No te preocupes. No es nada, mira. Y además, todo lo que tengo aquí también es tuyo. Amor, recuerda que te dije que tienes que invertir parte de ese dinero. Sí, sí, sí. Lo haré después. Además, son 10 millones de pesos. Fue muy buena idea haber comprado ese boleto de ganador. Lo sé, amor. Espero que todavía te quede algo de dinero. Aunque he visto que has cambiado un poco desde que tienes ese dinero. Ay, pero por supuesto, mi amor. Mírame. Soy todo un millonario. No, amor, pero no me refiero al dinero. Me refiero a tu manera de ser. ¿O qué ganabas tratando así al muchacho que te lavó el carro ayer? Ay, a ver, Saray. Ya olvide ese incidente. Ya pasó. Bórralo tu cabeza. ¿Sabes qué? Mira, vamos. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video Aquí está Muy bien, ¿su pago sería en efectivo o con tarjeta? Será con tarjeta ¿Me permite? Zuni, por favor Lo siento, fondos insuficientes Pero amor, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer nada? A ver, intenta de nuevo, por favor Zuni, por favor No, no pasa Pero no puede ser posible Aquí tengo todo mi dinero A ver, intenta de nuevo, por favor Zuni Malas noticias, su tarjeta se bloqueó por tantos intentos Pero no puede ser posible Eres una inútil Pero amor, tranquilo, por favor Pero cuál tranquilo Pero qué clase de negocio es este Y vale más que hagas algo para remediar esto Joven, creo que no hay necesidad de que me trate de esta manera Si gusta puede ir a su banco para que le desbloqueen su tarjeta Y yo aquí le guardo sus cosas para que venga a pagar Sí amor, por favor Las semanas, los meses Y comencé a tener problemas con Sarai Hasta que decidí terminar la relación Y un día sin imaginarlo Me encontré en un parque con un trapito en la mano Limpiando carros para poder comer Ey ey ey, vete de aquí Esta es mi zona Está bien amigo, pero Échame la mano, es que tengo mucha hambre Ocupo algunas monedas Está bien Mira, aquí hay una moto Y aquí traje agua Límpiala Está bien Pero eres tú Pues si soy yo ¿Por qué me conoces? Dios mío amigo Soy la persona que te trató mal hace unos meses atrás Y no te sabría decir Aquí hay mucha gente que me maltrata Creo que con esto recordarás Soy la persona que te pidió que le besara los zapatos Y aparte que le dieras vuelta de un parque Por algo que nunca te di Ah sí, creo que ya estoy recordando No lo puedo creer Oye, pero no te ves muy bien que digamos Déjame terminar La verdad nunca imaginé estar yo así Y mucho menos encontrarte a ti Pero te quiero pedir una disculpa por lo que te hice La verdad no sé qué decir Nunca me ha pasado algo como esto Y está bien, yo te disculpo Te lo agradezco mucho la verdad Y pues voy a lavar la moto Ah, qué joven Continué trabajando hasta poder lograr salir adelante Atendiendo de buena forma A quienes en algún momento traté mal La vida me ha dado una gran lección No humillar a nadie No menospreciar a ninguna persona La vida da muchas vueltas Y no sabemos qué pueda pasar Sea amable con quien te prestan sus servicios Hola amigos, yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales ¡Suscríbete al canal!